Conozco hoy una chica Que se llama María Trabaja aquí cerquita La miro todos los días Me siento muy nervioso No lo puedo expresar ¿Será que tengo miedo? Me vaya a despreciar María Yo quisiera saber Si tengo yo la suerte Que me puedas querer Hermosa Yo te quiero invitar Vayas conmigo al cine Al baile o a cenar Si tienes compromiso Lo puedes cancelar Verás los dos solitos La vamos a gozar María Yo quisiera saber Si tengo yo la suerte Que me puedas querer Preciosa Preciosa Yo te quiero invitar Vayas conmigo al parque Al cine o a bailar María Si acaso me desprecias Lo voy a lamentar Por ese par de ojos Por ese par de ojitos Me van a ver llorar María Yo quisiera saber Yo quisiera saber Yo te quiero invitar Vayas conmigo al cine Vayas conmigo al cine Al baile o a cenar Si tienes compromiso Los puedes cancelar Verás los dos juntitos La vamos a gozar María María Yo quisiera saber María Yo quisiera saber Si tengo yo la suerte Que me puedas querer Que me puedas querer Que me puedas querer